¿Estás bien? Yep Pero aquí son las cubas que hace ya Ah si, man A ver, me vas a caer a dormir ya, para venir a grabar tranquilo Ya sale como doy el link, tu sabes? ¿Como me das que? El link a ti le doy Ah, cuando tu empiezas a emitir, tu vas a tu canal y ahí te sale Ya estoy transmitiendo ¿Sabes hijo? Vea tu canal Esto es mi canal, carajo Ya, ya, y ahí el primer video que te sale gay, ese... Ese es el que vas a estar transmitiendo Tocas el video, abres el video y mandas el link, como todo Ok, no tiene ni putida Yiii, iri A la cara Ooooo Ok, no tiene ni putida Mira, bella ser Yiii Entra y a ver que da Vale, pero no te pusiste ni una foto tan siquiera ¿Sabes el pinta? Ya se, le estoy probando esto, no he puesto nada Ahí mismo, vamos a entrar a Google Te hice, te de a cambiar la foto Todo es por Google, donde mismo te dije el nombre Si ¿Sabes? Se ve bien, bella Lo que esta 720 ¿Lo vas a agarrar a 720? Si, pues esa es la configuración que me diría del OBS ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, pero ahí se partía, como que se partía en internet otra vez En 720 se va viendo Pero el internet toda cuenta es otra vez, a la gente se le vio por pausa Cuando tu deses te viven, ese te viven a ti No sé, me pide en partida su 18 Y esta doble En fin Y ¿Eh? ¿Eh? Y la doble, déjame verlo Pero ya te pide en el plan, con Spikedite 2 y con level 2, que grande How much is this level? Level 13 Oh, que rápido ¿Cómo sabes hacer? Ya te quemaste todo el día, ¿no? Ya sé, te suscribiste y tal Y ha, hice como 5 missions ¿A dónde me desuscribí? ¿Y a ver leis like ya? Y hoy Brad no suscribe No, o sea vamos por ahí en 1845 LOL El juego, ese juego empezó hace poco ¿El qué? No, vamos a echar un paladín dale, para acostarme Ah, pero tengo que grabarle, echa ahí un plan A mí dale, vamos a echar una a hacer, eso es rápido ¡Eeeeh! ¡Cajón! Si, tiriri Dale, vamos a echar una rápida ahora Me voy viejo, me voy, mira Serialente tu, madre mía O sea que voy a aprovechar que estás aquí y voy a grabar el paladín también Jajajajajaj Ya para que lees más videos, ¿eh? Yo también Con acomiguita Con, con, con el, con Briancito Y me dice un mariconcito, todo el momento con la pata por el culo Jajajajaj Habla bajito, te estoy viendo harto Se va a adelantar tu mamá y la que te, y va a ser la que te va a meter la pata por el culo Oh no, 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 es que yo subí el volumen de mi mismo Yo estoy hablando bajitico, ¿eh? Bueno, después no veías nada Ya, si yo tengo un oído afuera para escuchar lo que está pasando alrededor mío Cuando yo escuche el paso, yo me mando para la cámara En Perú, tienes que configurar para que se oye el TS bien cuando doblemos Pues haz las pruebas, empieza a grabar Bueno, está transmitiendo, si se oye bien, sí, transmitiendo, sí Yo te tengo que... El momento se me subió 1500 FPS No, pero a esta hora que tú estás transmitiendo, papá, nadie te va a ver, pues pones de pinga Ya sé, yo estoy probando, carajo Aquí en Europa están trabajando Están trabajando, están haciendo una pila de cosas, están en la escuela Y allá están durmiendo, en América Latina Ah, en este momento ya estoy fuera de la escuela Este es la hora de descansar, este es la hora de descansar todos los youtubers ¿A serio? Ni descanso en el verano, ningún día Ah, güey Este dice que no descansa en ningún día en el verano, ah, güey Ya vamos a ver, loco, güey Ya me estoy volviendo loco aquí que no saco ni un día de la casa Ya sé, dale, mío, puf Te lo juro, estoy con otro agua y no tengo sueño Ah, bueno, ya ahorita te entrará sueño Eeeeee Te viene tarde que entrará esa agua, eh A fin Ya me voy a pagar la grabación, donde está el OBS, OBS Si ¿Quién va a hacer la presentación ahí? ¿Quién quiere hacer el honor de hacer la presentación? ¿De qué? Eh, el canal hacer ¿Cómo que presentación? Eh, la presentación monge que yo siempre hago No sé Ay, muy buenos amigos, venidos al canal Jejeje Loool Ah, bueno, ah, yo digo, pero estoy con Akuma y con Nunda Ya, oí Voy a hacer un video de las mejores... Espérate, estoy configurando el micrófono, para que no tenga ruido Voy a hacer un video de las mejores 15 No sé, la hago sin... La hago sin... Sin presentación eso, ¿no? O sea, da, como dice el de... El de... El de Bob Intercell No tiene presentación Ya, déjame probarla ahora como sube esta... Bien, pero no sé cómo... Oooo Venga, se me va a ir con el micrófono o qué ¿Qué se debe hacer? Ya no subí la ganancia Debe ser el medio, güey Bueno, medio Creo que me faltaron palabras ahí Ay, ay, habla, Alda, para saber... ¿Debe ser? Porque tengo que hablar, a ver Yo no quiero hablar Venga, papá, para saber si te está grabando bien A ver la idea de allá Ya sé, pero es Aldi o Aldi El de Oz No, tú eres gay Jajajajajaja Déjame probarla a ver si eso es... No, pues épe, ese es reproductor locos Reproductor de Windows juegos ese No, 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 no Ya te sabes Abre con... Abre con este, tío Ya se le está en mi pi... En mi pi... Ahora con Wilton Meja explica el clasico y ese ritmo Wilton Meja explica el clasico y ese tipo Ese es el real mp De riesgo Ya se compadre, uff, que bonito tu eres Y el nundo que esta en la tela A lo mejor Oh si, 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 se oe bien, vamos a ver A ver a ver a ver a ver, va a estar el TS Se oe bien Grita que esos ojos escuchan mal Se oe bien Cuando todos gritan los vecinos me van a botar de la casa No es mala idea hasta yo estoy en pay de botarte Paladín, a ver, paladín, vamos, 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 aparece, vamos, 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 tito, se volvió loco esto, a serio, por qué la pantalla me está dando 300 FPS, ¿eh? ¿Quién quiere ser mi amiguito social? Este quiere ser tu amiguito, lobe, no sé qué cosa, quiere ser tu amiguito, está usado, a comida está en el vestíbulo, no está en el vestido, voy a invitarme, Espital, Espital, vamos, ¿quién hace la prestación, usted o yo? No, voy a invitarme, que me da pena decirle a ustedes que me dan al chucho. No, 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 dale, que usted está ahí. No, no, vamos a invitarme, yo estoy jugando. El pelú me da el chucho después que termine mi video de hoy. Lord. Hacer, espérate, voy, quiero grabar las mejores bajas de... Ah, para hacerte la invitación, pelú. En el directo ahí, como se va la invitación, ay, se va la invitación. Estaba echando un vaso a loche. Se va, se va la invitación, yo creo que se fue la invitación. Sí, dame volverte a invitarme. Sí, sí, sí. Eh, ¿no? Dicen que está en el glú. Exactamente, ¿te diste cuenta? No. Está con nosotros, hijo. Pues, sin presentación, ya. Hacer bien. Ya, estoy grabando eso, compa, estoy grabando. Y aquí, chicos, ya sabéis, estoy aquí con Akuma y con mi primo Nut 2. Saluden, saluden a los chicos. Hola, Chef. Eh. Oye. Dale, boom, que está ahí, dale, vamos. A jugar ya. Pongo, vamos, pongo, la arena, ¿no? Pongo ahí. Vamos a jugar, blombar. Hay uno ahí, que como tiene el bajo, que creo que es pelú, no me voy a poner la otra modalidad de ahí, que está buenísimo, amigo, que estaba jugando con Pablo. Salud, como unos bloques así, tú te recuerdo cuando Pablo dijo que si estaban jugando mal, está. El pelú. No, yo no vi directo, pero estaba hinchando Oh, pero tu entraste un momento, que entraste con tremenda jubia Y ahí es ese momento, claro, háblenos mal que esta parte es cortado Bueno, se piensa que esto es parte base Papi, estoy desayunándome Bueno, desayunándome Yo soy gente de nivel bajo ¿A cómo está a nivel 11? A él, ¿y tú? A nivel 9 Ah, él es tu que tiene nivel 9 Así que tú tienes que pasar de nivel 10 para jugar eso Joder, pero en qué momento Pero en qué momento Pero en qué momento tú jugaste en el 11 ese Joder, ¿qué más? A ver, jugando a usted de mí ¿Yo? Si, yo no juego a esto solo Yo tampoco me aburre No, Brian, usted aburre con todo Con todo hacer, con todo Hasta con viernes 13 Mira, Brian no se aburre Brian no se aburre Brian se emburre Y tú se conviertes en burro Él no entiende el chiste, ¿eh? No, no, está bien ¿De quién van a coger? Si no juega el tanque, coge el tanque Me... Me veo enojado, mira, cogieron un tanque por ahí No, mira, el nombre es loco Es que va a coger Brian, acá va a coger, ve A ver A ver, esa mierda, a ver, tú sabes ¿Qué cojo yo? A serio, tío Voy a robar a Maybee A Maybee No, se dice May Evelyn Yo la tengo a ella, pero yo no sé jugar con ella Se dice Maybee Maybee Sí, es Maybee, pero no se dice May ¿Voy tú le puedes decir May? Me Espérate Espérate El mercado Mercado y Mecola ¿Qué es eso, tú? Ah, y el mapa que me va a tocar El mercado Fis market No, me hubiera puesto el viejo ese blanco ese como el pelo más blanco Tú ¿No lo compraste? Con dos busistas, ¿Tu lo compraste? Y luego comprarme ese tipo mío Yo me lo compré ya. Está pesado, hay unos momentos ahí que él tiene un ataque ahí que se bota para todo el mundo ver más. Ah si va a venir. Te empujas a Aurecio para atrás. Y el mío mete con un grito y hace guaaaaaaah. El puto es una pula mío. Voy a ponerme maestra de elevación. Miren, me cancelan eso así. Porque están tirando mierda, me cancelan el... Te la hice, ahora si te la hice. Pero cuando tiraron algo ahí me lo cancelaba así. La broma. La burla. ¿Cómo es que se tira? ¿Cómo es que se tira el spray ese? El spray ese, ¿sabes? Es una taja que tira un spray y te pone... Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Y así, empieza. Confianzuba. La que no hace hoy es Confianzuba. No, no, no tiene cambio. No, no. No, no. No, no. oh oh si en la bola un vistazo vengar vengar un vistazo un vistazo No me gustan para jugar No me gustan para jugar Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven acá Muéreme Me aprecio y lo mató a hacer Muéreme 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 ¿Quién te mata? Mira, mira Mira Brian Pues vamos Objetivo capturado Tiene alguien por allá Por la espalda Brian El piso, viene el piso por la espalda Me puso El piso El piso Llamiento Yo estoy muy cansado Y todo lo que me mete en la dicha ¿Para ver? No puedo moverlo Te vas, ahí, un momento Tú me voy a hacer Está bien, está bien, está bien. El próximo correo. Ah, el 2, el 2. Ah, pues, el tipo mete en la derecha. Se acúmamos, se arrugas con él. Se acúmamos, se arrugas con él. Se acúmamos. ¿Tú superas? No puedo comer, ya tuvieron bastante de acuerdo ¡Hey tío! ¡Hey tío! ¡Hey tío! Recuperen la vía, recuperen la vía Recuperen la vía, esperen Vente a ir ahí, vamos ahora, vamos ahora ¡Nada en la vía! No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No uno escapó la ley Vamos a ir Espera que me voy haciendo la guía de los tipos de 150 MPS Nooo, me caé de un 3, me caé de un 3 Al final, no me mató el listo, me mató la misma del contra Vamos, que lo que queda no es nada No No. No. No, no, no. 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 ¿Cómo se tira eso? Con la T. Eh, yo no tengo. Y, mira, si, para ahí que es igual. ¿Por qué no lo tira? Ah, si, eh. El envío de un niñito ahí corriendo. Empecé con una mujer corriendo. Una mujer, Brian. Brian, acuérdate como grite, te estoy gritando. Vamos a levantarlo. Espera, déjame bajarme el volumen, que de verdad creo que estoy gritando. Si, si, si. Yo te voy engolzado. Allá tú se levanta en todo el mundo. Ya tú sabes. No, no. Pero yo no estoy gritando. No. Yo no subí el volumen de este vídeo. Es como el mío va a hecho, amigo. Es como el mío va a hecho, amigo. Es como el mío va a hecho, amigo. Es como el mío. 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 No. Lo suelo! ¡Suscríbete al canal! viene uno por ahí, viene uno viene uno voy a tratar de retenir a Bico pero no se supone que no viene por si hay un arma que te hagas para la caja 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 en la caja para la caja la caja austral la caja Caraca no No one escapes the law The pongo hit the wall It's a big one What's going on? I'm going to kill him Let's go I'm going to kill him I'm going to kill him ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vas a echar el oro o te va a costar? A ver, otro otro Yo quiero echar el oro por ahí si ya me... Ya tengo 4,988 Ah, en fin, ¿qué es eso? 98, ¿viste? Con uno más... Con uno más ya, con un juego, si ganamos Me compro el viejo, quiero comprarme el viejo No, 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 no Alguien me agregó, se llama I am Penny A mí también Alguien que nos tocó en el grupo Alguien que nos tocó en el grupo, hombre A mí también me agregó ahí Sí, alguien que nos tocó en el grupo ahora que estábamos jugando Nos agregó a mí, dirá memories ¿Para el equipo? ¿T엔 un pallet, que incluso había una mãozita? Alguien canceló Usted sabe, salió y volví posición Ah A trampín, qué es ese nombre ¿Tienes oído esa canción? Si, pero no es para nada así, viste, para nada No sé bien, más o menos oye, más o menos parecido ¿Se ve bien el streaming ese? ¿Qué hago el pelú? Casi Me dio ya Dice que pinta tiene mi hea Miren que ley tengo la hea esta Si Y mira la pinta que tiene mi hea Pero esas otras ramas El color que me gusta No, no, me la dieron Me la bloquearon una partida por ser la mejor línea La mejor línea ese de la mierda esa No, a mi no me han medido una pistola, que descaro El mejor tank A mi no me han medido la pistola, que descaro No, a mi no me han medido la pistola Ahí me dieron el che completo menos la pistola El che completo menos la pistola El pelo y el La ropa El pelo verde, que lindo Tiene el pelo volado también No, 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 no Mira que nivel está mi Por favor Es el viejo tuyo El viejo tuyo Un cerro Elbow out, shoulders back, wrists loose Find your marker And just leave No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Denis me mató el dragón de miel! ¡No, pero al de irlo! ¡Mata el dragón! ¡Ya, y nosotros lo matamos el dragón! ¿Has visto el bug que me ha hecho? ¡Come! ¡Vienen por aquí! ¡Vienen por el lado! ¡Come siempre viene por aquí! ¡Ven a la 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 la! ¡Ven a la la la! ¡Ven a la 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 la! ¡Ahora el beso de la la la! No me digas Se ven, me están viendo todo el camino No me lo cuesta, no me cuesta No me cuesta, no me cuesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Not yet No estamos locados ¡Si! y aprenda a jugarlo bien, hay una ataca que te hace el móvil nos va disparando y va a abrir unos disparos rápidos si, 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 en vez de disparar no manches los disparos rápidos son unos opes ahí dale para afuera dale para allá dale para allá i will no me maté esta mina, a ver however, semi me mató la monva en ahora, un ratito moradito esa tante también para arriba una chile! me metí ahí con la vía de Hay un peso y uno de estas ni para matarme así porque... ¡Joder, madre! Espero que sea la vira moradita Voy para arriba de esa gente ahí Dale para allá, huevo alta ¡Mere, hay una quincea! ¡Ah, no! Hay un caudín de eso, huevito La he escuchado, huevito Es un chino, huevito Cuando te disparan se cancelan eso mismo No, está bien Está bien, está bien Tienes que verlo, huevito Tiene un blink ahí con mi con ahí Pero parece que cuando te disparan se cancelan ¡Venga, Fernando, loco! ¡Venga, a los que no me voy a tener! Fernando está profundo ¡No! 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 ¡Me mató a ser! ¡Mata al Aragón! Este tipo es el... De esconderse detrás y empecé a disparar detrás Exactamente, claro mío Este tipo es un flanco Tienes que cazar, los flancos son así La carga, vamos a llevar la carga ¡Papi! ¡No! ¡Papi! ¡No! 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 Ya tú sabes lo que es No hay lugar para los héroes 3, 2, 1 El enemigo es savage No logras actuar la carga Raya, no puedes cogerlo con la espalda Le das la vuelta con el lado, lo volteas Y es que tú vayas con poca vida, le disparas Al que tú sepas que tú puedas matar Solo lo matas Y al momento lo asesinas con esa tipo Esa tipo tiene una cantidad de tiros Que para qué es eso Tú matas, tú matas a Taira Al chinito ese lo matas al momento Al feito ese, al chiquitico también Al tesorrito Pero los malos no 5, 4, 3, 2, 1 Los malos no En serio, me matas con el duelo Que mentira loco Y el duelo Y el duelo, y el duelo, y el duelo Me mató a mí Y el enemigo, y el enemigo Y el enemigo, y el enemigo Y el enemigo, y el enemigo Para mí Vamos, porque eres malo Si tú pudieras jugarlo, mejor lo matabas En serio ¿Qué? Y el enemigo Mira, soy un gran alfabeto Y el enemigo ¡Vamos, pero no! Me mató a mí ¿En serio? ¿En serio? Me mató a mí ¿En serio? ¡No! No! ¡No! ¡No! Cuidado que vienen por ahi las neraicas Vamos para matar a alguien en vez de venir a capturar a alguien No viene a sonido, yo no mando mas gm Los tipos no meto tiritos No, no mando mas gm No, no mando mas gm No, no mando mas gm Todos estan asesinandome A ver ya se como que estoy, yo me muero instantaneamente Jajajaj Jajajaj No mando mas gm Lulz Especial No, si Tu te omej Y Especial un chaval ok que bola, que el charing ese me quita como un 80% de un solo tirón mirame de Rick, vamos a ver si la peca esta aquí para agarrar a mi tenia cuatro cuatro gente dando baby me mataron vienen para acá, super fácil super fácil, me meto esta gente para acá me mataron 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 mi mataron me mataron mi mataron me mataron mi mataron ¡Más o menos! Creo que empecé a cogerle un poco a la vuelta. La ataja es subirse para arriba y empezar a disparar cuando no hay que ver. Exactamente. Porque ese mantiene el aire. Vuelan. 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 Porque el hace buena imagen. Si el mata a la país y de dos toques a mí. Sí, pero el lío es que el lío es el clear edge que es una pinga de los 3 disparos. Ah, los 3 disparos es para el final, para rematarle, ¿entiendes? Para rematar. No, eso es para que estés. Tiene que estar en melee para la bicha. Tiene que estar ahí al ladito tuyo. Sí, exactamente. Sí, de aquí sí, de aquí sí. Hey, el peigón es tan... Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí mismo está pegado! ¡Ahí mismo! ¡Echete para atrás! ¡Echete para atrás! ¡Echete para atrás! ¡Echete para atrás! ¡Eso es el 25 de los cundidos! ¡Ahora le damos la vuelta! ¡Ahí mismo! ¡Para atrás! ¡Dale! 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 ¡Está ahí por ti! ¡Dale! ¡Está ahí por ti! ¡Vamos! Me mató a mí, ¿no? ¡Times ticking! Ah, ese tipo ya disparando me hace 10 horas En el chiquitico, en el chiquitico En el chiquitico, en el chiquitico ¡No! En el chiquitico 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 Ya a mí también En el chiquitico En el chiquitico En el chiquitico En el chiquitico Me dejaron con 9 billes, papi ¡Qué onda! ¡No! 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 No quita, como quita el fuego mi mierda de ese mismo Y te viene a toda la pantalla el fuego Casi lo quita Lance y yo estoy lejos de él Si lejos de él Vamos al lado, vamos al atrás Me quita eso Vamos a ir Vamos a ir Te viene a la puerta Vamos a ir Vamos a ir No No I 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